La Secretaría de Gobernación informó que el próximo 26 de mayo emitirá un informe sobre los casos de violencia familiar que se denuncian vía telefónica, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el 90% de las denuncias por teléfono son falsas. Ese día, como lo solicitó el presidente, se presentará un análisis pormenorizado de las cifras oficiales que dan cuenta del comportamiento de las denuncias por violencia de género en el país. Expuso la dependencia federal en una tarjeta informativa. La CEGOF afirmó que es una política de la cuarta transformación atender las diferentes violencias de género, por lo que el número 911 se ha vuelto fundamental para ayudar a las mujeres que son agredidas.